Este tema nos está acompañando el subalcalde de la zona sur, Don Oscar Sogliano. Gracias por estar con nosotros, subalcalde. ¿Cuál es la evaluación que se hace? ¿Qué trabajos se está realizando en el lugar? Bueno, muy buenos días. Saludar también de manera especial a todos los que están levantando ya las actividades diarias. Buenos días. Estamos hablando de 16 casas que han tenido problemas por el deslizamiento, que han sido los danificadas. 25, si tomamos en cuenta la parte superior del tema del escarpe, que también están siendo evaluadas por los ingenieros estructuralistas de la Secretaría de Riesgos para ver que no tengan ningún problema. Es decir, todas las casas en el tema de la colindancia. Estamos hablando de 26 familias, 78 personas que han sido parte de esta desgracia que ha sucedido en Ovejuyo. Estamos hablando de un sector donde había un antiguo deslizamiento que se ha vuelto a activar. ¿Y cuáles son las razones que han activado ese deslizamiento? ¿Cuál es la evaluación? Estamos viendo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, subalcalde. Varias, varias. Muchas variables son las que han hecho que se vuelva a activar este deslizamiento que ya había sucedido años atrás. El primero es que estamos hablando del margen derecho hidráulico del río Arenal. Es decir, todo este sector del deslizamiento es una franja natural de seguridad del tema del río. Segundo, que es una zona de muy alto riesgo. Es decir, estamos en el umbral entre la urbanización Virgen de la Merced y Ovejuyo. Y esta es considerada una zona de muy alto riesgo y de riesgo natural. Que lo hace, obviamente, geológicamente muy inestable. Un tercer elemento es que ha habido una saturación de suelos importante por el tema de las lluvias. Pero también las conexiones que ha habido de las casas que han tenido el deslizamiento han provocado problemas. Porque seguramente no tenían una adecuada conducción de aguas, una adecuada evacuación de aguas también. Esto ha hecho que se haya humedecido el terreno con las aguas. Más la composición geológica inestable del lugar ha hecho que se vuelva a activar este deslizamiento el domingo a la tarde. En la semana, subalcalde, el conflicto de jurisdicción entre La Paz y Palca, por ejemplo, ¿es responsable también en gran parte de este deslizamiento? Nosotros no tenemos una planimetría en el lugar justamente porque para nosotros ese es un área de preservación al estar en una franja del río y hacer una zona de muy alto riesgo. Los vecinos nos decían en horas de la tarde del domingo que ellos tenían autorizaciones de Palca, que ellos tributaban en Palca, que era parte de su jurisdicción. Y obviamente el tema del límite siempre ha sido un problema y un dolor de cabeza, no solamente en estos conflictos, sino a lo largo de más de 15, 17, 20 años atrás que seguimos atravesando esto. Lastimosamente, en estos últimos 14 años de gobierno no ha habido la voluntad política para resolver este problema. Tenemos limitaciones legales muy importantes que no nos dejan trabajar en el control del territorio y en la capacidad fiscalizadora que tiene el municipio de La Paz. Estamos en este momento a nivel nacional. Nos ayuda a hacer un resumen de lo que ocurre en aquella. ¿Cuántas viviendas afectadas, cuántas familias han sido desalojadas? ¿Cuál es la evaluación de la zona? Bueno, estamos hablando de un antiguo deslizamiento que se ha vuelto a activar, donde 16 casas han tenido un problema estructural importante, severo. Ayer hemos hecho la demolición controlada, como pueden ver en las imágenes, con personal especializado del GAEM y riesgos. Estamos hablando de 25 casas, si tomamos en cuenta la parte superior del escarpe, es decir, las casas que están alrededor del problema del deslizamiento, 26 familias afectadas de manera directa, 78 personas, entre ellos jóvenes, algunos adultos mayores. Y bueno, hemos trabajado desde el día domingo, el lunes, ayer, con más de 500 funcionarios entre los tres días de turno, trabajando 24 horas con maquinaria pesada, ayudando a sacar enseres, muebles, que para nosotros en este momento es lo más importante. Hay que resolver el problema de límites, por supuesto que sí, pero ahora lo esencial es ayudar a las familias a sacar sus muebles, a sacar sus enseres, a darles tranquilidad, a cerrar grietas, por eso hemos estado trabajando con maquinaria pesada en el lugar, y obviamente esto nos va a permitir darle seguridad a los vecinos, que en este momento es una prioridad para el gobierno municipal de La Paz. ¿Este desplazamiento de tierras ya ha sido controlado, o todavía continúa activo el movimiento? El día domingo no hemos podido ingresar con maquinaria, porque cuando hemos llegado al llamado de emergencia, al caso que se había abierto emergencia, todavía seguía activo el tema del deslizamiento, seguía moviéndose la tierra y era muy peligroso poder hacerlo. Hemos entrado ya desde el día lunes, hemos hecho un gran trabajo, hemos trabajado un tiempo récord, tanto en la plataforma de abajo que da hacia el río Arenal, como sellando las grietas, posterior al tema del escarpe, es decir, la parte limítrofe donde empezó el tema del deslizamiento, hemos trabajado ya en el cerro de grietas, tenemos que trabajar en el margen izquierdo, todavía hay una parte que vamos a trabajar el día de hoy con la maquinaria pesada, hemos hecho las demoliciones controladas en tres casas que justamente están en las imágenes, donde hemos ayudado por la peligrosidad, ya estaban muy inclinadas a punto de caer, hemos hecho una demolición asistida y ahora estamos ayudando a sacar los enseres, por el momento no está activo, no se ha vuelto a activar este deslizamiento, pero bueno, estamos trabajando con ingenieros, haciendo un seguimiento de 24 horas para monitorear el sector. Varias familias buscan retornar al lugar por el tema de los enseres, ¿se va a ayudar a hacer ese trabajo a ellos? Estamos ayudándolos desde el día domingo, lunes, hemos estado, como te decía, en grupos, el primer día 250 funcionarios, el día de ayer 150, ayudando a llevar los enseres muebles de la mayor cantidad de recuperación que hemos tenido y trasladándose a casas de los familiares. Ayer hemos tenido una reunión con los vecinos, con los damnificados, les hemos explicado y hemos sido muy honestos con ellos que este lugar no se puede volver a construir, que esta es una franja de seguridad del río, que estamos en una zona de muy alto riesgo y que nosotros vamos a velar para que ya no haya ningún tipo de construcción, porque no, no es un tema que le pone, como te decía, pone en peligro a los municipios, sino pone en riesgo a las propias vidas, a los seres que ellos quieren y obviamente en esta indefinición del tema del límite son avasalladores y loteadores que aprovechan esta especulación de tierras para estafar a estas personas humildes, para sacar permíticos en otros municipios y para poner riesgos a familias enteras. Gracias por acompañarnos. Era el subalcalde de la zona sur, Oscar Soriano, que nos acompañó en esta entrevista. Buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de informar también a los vecinos.